¡Suscríbete al canal! 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 un espacio para que la araña pasa, ¿no es cierto? ¡Caigas, hijo! La verdad que podía esquivar Que bueno que tengo un corazón más Aquí No dejé a la araña mecánica, Juan ¡Opa! ¡Eso! Me faltó uno Restaurando magia ¡Uuuh! ¡Mierda, vean! Excelente Ya Yo supongo que pasca en verdad No estoy muy seguro de lo que estoy haciendo Otra vez Oye Corriendo ¡Uuuh! No cachaba eso Acá se rompe ¡Buena! Ensayo y error se llama eso Ensayo y terror Iron Iron Like a lion Dice Ya Ya, ahí hay una... Espérate Subiendo Espérate Espérate Yo sé que para allá está la hueá, pero... Ya 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 podría En principio podría Vemos que hay acá A ver si me teletransporto No sé qué habría ahí, Juan No sé qué habría ahí, Juan No puedo hacer eso No puedo hacer eso Me voy a morir Hmm Interesante, ¿eh? Acá tampoco ¡Oh! ¡Oye! ¿El mundo me quiere matar? ¡Oh! Estoy viendo los bichos allá Pero a la lejanía Así Un mapa infinito, Juan Ya, entonces Por acá creo que podíamos pasar Oh mierda No lo grabo Vaya Debe haber algo, weón Espera Que hay algo para interactuar Ah, pero es espectacular Pase, weón Pase igual No había nada ¡No había nada! ¡Ah! Muerte número 2 Number 2 Yeah Tranquilo, tranquilo Tranquilo Hay para acá Ah, que bueno Esta cosita que me da poderes O plata No sé Es como una moneda Tenemos caleta no hemos mejorado nada Esto es speedrun 0 mejora Ya Ya, de acá vengo Entonces Nos toca ir a buscar la arañita Que no sé dónde mierda la dejamos Avanzando Ah, cachaste Ah, es del principio No me acuerdo dónde dejé la araña De seguro está para acá Interacto lo suficiente con esa parte No, para allá no es Acá, ¿dónde dejé la araña, weón? Arañita, ¿dónde estás? Yo te vine a buscar Arañita, te me alejaste Aquí estamos Esta no es Weón, ¿dónde está la araña? Espérate Tenía mapa, no sé, ¿no? Ahí está la pinche araña Y como diantre voy a pasar Oh, manzabel Buscando la araña Veamos si al fin salimos de las terras eléctricas, weón Estaba para acá Ahí está, weón Estaba al lado Pasé muchas veces, weón Espérate Guardando Ya Vamos Para llegar ahí Tendría que pasar por acá, ¿o no? Y de ahí para allá Aquí arriba A la derecha Y luego llegar acá Donde tengo que posar a la araña En el sector de De la araña Que es este Este es el sector un poco estrecho Tengo que dejarlo ahí Salta, po Basura Basuzu Subiendo Ahora yo creo que Si vamos por acá Nos va a resultar Debería ¿No es cierto? Ya, a ver Acá tenemos Buenas Choro Supongo Supongo Que así Poco Hueón Me caí Por atrás Tercero muerte No Y salió la concha De la madre De la Perra No es como Pasar para allá Salvo que pueda Atravesar la pululencia Pero no No se puede No se puede No se puede Venir acá Weán manzapajas Vamos No se puede No se puede Es que Si 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 Ya. Vamos por acá. Uy, queda lento, weón. ¿Cuál es la idea? Uy, weón. Supongo que quedó bien, po, weón. Ya. Es más o menos como las weas. Ya, a ver. Ya, ahí tiene que ir ese. Ese tiene que ir ahí. El otro... Salvo que ahí hay uno... ¡Pota otra vez, weón! ¡Pero por Dios! ¡Pero por Dios! Te creo, weón. Casi me caigo de nuevo. Salvo... Que aquí haya uno. No estoy viendo. Me podría subir por ahí, weón. Pero desactivaría el contener de rayos. Más bien llamado... ¡Pero weón! ¿Por qué no subes? Más bien llamado arañita mecánica. Salvo que haya uno acá. Que no haya visto. Ya, mejor grabemos ahí. Excelente. La brava. Más cerquita, weón. Subiendo. Ya. Corriendo. De teletransporte. Ahora, el de arriba... Es el que está weando. Es el que está con problemas. Este. Como yo sé... Ahí lo creo. En cárcel, mijo. En cárcel. Salvo... Que haya otra wea. Que no esté viendo. Excelente. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué supone que tiene que ocurrir? Uuuh. Nos fuimos al infierno. No están al infierno. Perdí la araña para así. No me despide la arañita. Amiga arañita. No. No fue la araña, weón. ¿Y ahora? Creo que es para allá, weón. ¿Y puedo pasar por acá? Si puedo. Levando. Excelente. Muy bien. Salimos de las tierras eléctricas. Eso. Ahora vamos a volver con robotín. Me falta un minibaba, weón. Me urge la necesidad de tener un minibaba a la derecha o acá abajo, no sé. Es que me ha encontrado. Tele atravesar. Me gusta porque tiene la palabra tele. Y atravesar. Como... Vamos. Pussycat. 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 Turututu. Turututu. No era nada para acá, po. No hubo. A ver. A ver. Era por acá. Esa hueá debería poder activarse, eh. Eso es un teletransportador. De ser humanos. Pero no se activa. Por alguna extraña razón. Uh, weón. Llegamos donde el robotín. Amigo. Ya. El piso. Cortando el paso. Ah. Ahora tiene energía para activarlo. Lo tiene, está observando el gran valle. Y ahí había una mariposa. Y al otro lado también. Cuando quería... Cuando fui a la tierra eléctrica. Me pillé una mariposa que al final nunca trae. Algún día vamos a estar completando esa parte, ya. Tengo que ir para allá. A ver allá. Oh, weón. Está peluísimo. Es un trabajo para... El fabero. Oh. Fabero. Ya. Entonces, acá. Buena, hermano. Cachaste. Easy tutorial. Eh, gatito. Excelente. Agarrando corazón, eh. Agachaste. Me mal. Me quitaste una manzana. Uy, están muy difíciles. Están buenos. Uy. Opa. Eh. Latigazo. Me dio un latigazo. Esa... Esa planta. Saltando. Oh, no creo. Estamos llegando, ¿no? Hay dos. No. Arrancando. Mira. Y ataron de lejos los mosquititos. Ah, pero mueren el tiro. Ese no lo puedo matar, sí. Tengo todo, weón. Mal fight de mierda. Uh, ese. Mira. Me ataqué. Atácame. Uh, weón. Me cambió el esquema. Pensé que iba a ser ese. Están matando. Manzana. Excelente. Ah, creo que es de magia. Ese bichito es de magia. Qué buena. Ahora hay bichos que dan magia. Me parece espectacular. Eh. Un robotín. Pobrecito. No llego. No. No, creo que no llegue, por. A buen lado. Acá sí llego. No. Odio estos tipos de saltos, weón. Oh. Weón. Oh. Fuck shit. No. Pero no. No. No, no. 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 Estaba peludísimo Aquí hay como un espacio para la arañita Espérate, aquí debe haber una hueá como para interactuarlo Mira Mira, mira, mira lo que viene Uh, pillando por ahí Saltando Pena, punto de control, excelente Anda Oye Bicha maligna Un teletransportador Excelente Ahora puedo elegir los puntos para teletransportarme Puedo hacer ahí, donde tengo el arma Ah, pero ahí no está activado No No se puede Ya Estaba probando nomás Ya Tendría que llegar ahí en principio Para poder activar la escalera Ahí hay un pajarito un poco sospechoso Eh Mira, entonces para subir hay que bajar Oh, están meas podrias estas plantas Uy, como me la ponen difícil Me la ponen complicada Hola Hola ¿Vos viste más grande? Opa Excelente Excelente Mira como un papá este bicho Oye Me está atacando Weón Eh Aquí hay algo No hay nada Una forma de subirme Y aquí hay una forma de subirme Subiendo Mierda Subiendo Mierda No Escole Hay un bichito muerto Ah, no está durmiendo No está muerto Tengo que subir la torre de batallas Ah Ya Una torre esta huevo Una torre gigante Voy a volverla En su cumplido Ya, punto de control Excelente Tenemos punto guardado Ya tenemos más o menos claro lo que hay que hacer Vamos a limpiar un poquito el pasto acá Ya Vamos a terminar el capítulo hasta aquí Ya nos excedimos un poquito el tiempo Voy tratando de hacer 26 minutos Y Me pasé y hice 30 Disculpen Recuerden que Si usted no está suscrito Suscríbase No le cuesta nada También active la campanita de notificaciones Para que notifiquen cada vez que Eh Subimos videito o hacemos like Eh Deje su manito arriba No le cuesta nada Solo hacer un click Y si tiene alguna apreciación Opinión, comentario O pregunta Dejenla en la cajita arena Yo se la voy a estar respondiendo En el siguiente videito Nos veremos en la próxima edición de Hub Hasta luego Mu mu muac Chau chau Amig Buurrrrrrrrrrrrrrrrr Au Buurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Gracias!